Música Música ¡Gracias! 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 ¡Muy bien! ¡No se margen para los cambios de la media! ¡Sigue! ¡Excluido! Nos dice que es esto ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Más el gol! Y así se vive la intensidad del fútbol, de la Liga Latinoamericana. ¡Más el gigante! ¡El Cerrito! ¡Venga! ¡Venga, Marta! ¡Venga, Marta! ¡Venga, Marta! ¡Anda, anda! ¡Eso, Iván! ¡Sigue a los brazos! ¡Sigue! ¡Ven, ven, ven! ¡Cámbiala! ¡Muy cómodosa! ¡Muy cómodo! y si fracaso hay un arrebato de cebo no tengo mi depresión es que me me congelo y quiero subir a mi azotea y mandalos te quemo al cielo y por los que se fueron, no me van, me hace que nunca volverán yo comienzo en una botella y sin plan no hay plan ¡Oh! 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 ¡Ahí! ¡Ahí ven! ¡Ahí ven! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ivyn, tienes que moverme! ¡Ivyn, tienes que help them out! ¡Open out more! ¡Pasalo, pasalo! ¡Vente, ven! ¡Pasalo, pasalo, pasalo! ¡Mamé, a la costa, juez! ¡Aro, aro! ¡Aro! ¡Aro, aro! ¡Aro, aro! ¡Aro, aro! ¡Aro, aro! ¿Ya es, Juli? ¿Ya es, Juli? ¡Bien hecho! ¡Solo, tiro! ¡Solo! ¡Aro, aro! ¡Aro, aro! ¡Get behind them! ¡Ven, ven, ven! ¡Go, go, 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 go! ¡Azla! 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 ¡Oooh! ¡There ya go! ¡Zapatazo! ¡Zapatazo! ¡Crag! ¡Crags! ¡Good shit, buddy! ¡One zip, one zip! ¡Crag! 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 ¡Faz, Mike! ¡Faz, Mike! ¡Crag! ¡Cut him off! ¡Cut him off! ¡Get in front of him! ¡Get in front of him! ¡Crag! 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 ¡Buena, buena, buena! ¡Sapatazo! ¡Sapatazo! ¡Crag! ¡Crag! ¡Sapatazo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! A couple of those counters mindset ¡Venga, venga, venga! ¡De hablar! P there is club Yo creo que hay un balón amarillo por ahí, por el otro lado. Sí. ¡Como Paco! 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 ¡Suscríbete al hermano! ¡Suscríbete al hermano! ¡Suscríbete al hermano! Sapatito 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 Good dummy Give it to him Switch it Good shot Uno, uno Bam Come on guys Out, out, out Baja papá, ya no ven Ya no estás conmigo Todo, todo, todo Ya no viste Venga mi hijo No, no, no Ah, qué bonito Vamos, sigan la jugada Back Easy Hey, take a sub if you need it Raúl Otra vez Bien, bien, bien Hey, 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 hey Oh, man Oh, man Oh, man Oh, man Okay Okay Danna tú, a todos Vámonos, vámonos Vámonos, vámonos 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 Hey, ve, vámonos Oh, qué te veo Vamos, vamos Vamos, vamos ¡Vamos! 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 Venga, 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 venga. Venga, 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 venga. Venga, 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 venga. Venga, 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 venga. Venga, 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 venga. Venga, venga, venga. Venga, 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 venga. Venga, venga, venga. Cuidado, cuidado. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Pasar! ¡Vamos! ¡A él tenías aquí que... ...era más fácil, Ivan. ¡A more urgency! ¡Suscríbete! 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 ¡Está solo! ¡Está solo! ¡Dame la cama! ¡No, no, no! ¡Nayton! ¡We're running! ¡We're running! ¡Vamos, vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Nayton! ¡Ama la la! ¡Pres, ¡Pres! ¡Suscríbete! 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 Buenas, buenas, buenas Zapatazo, zapatazo Ya, cabrón, presone Good shot Easy Buenas, bravo, está bien, está bien Hey, baje Baja, please ¡Gol! 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 ¡Ya llega! ¡Aguanta nueve! ¡Vamos! 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 Buenas noches, caballeros. ¿Cómo se hace? ¿Bien usted? Igualmente. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!